Nosotros los pueblos del mundo Naciones unidas en hermandad y humanidad Humanidad Pedimos un minuto a la historia Y alzar este canto para sembrar humanidad Humanidad Nosotros los pueblos del mundo Queremos vivir en paz y humanidad Humanidad Pedimos por nuestras escuelas Que nunca nos falte estudiar Humanidad Humanidad Pedimos que dejen las armas Y que triunfen la fe y la verdad Humanidad Que se hace dolor y las guerras Y nuestros niños puedan cantar Humanidad 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 Nosotros los pueblos del mundo Pedimos por la dignidad Y humanidad Humanidad Pedimos por nuestras personas Hombres y mujeres en igualdad Y humanidad Y humanidad Que el cielo sea libre de males Y así puros la tierra y el mar Humanidad Humanidad Que acaben las enfermedades Y que el miedo no rompa otro hogar Humanidad 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 Que acaben el frío y el hambre Y que el justo salga en libertad Humanidad 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 Nosotros los pueblos del mundo Nosotros los pueblos unidos podemos lograr Humanidad 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 Gracias por ver el video.